Realizado y vamos a seguir realizando en esa avenida y en las zonas aledañas porque la información que sustenta cada investigación es que hay una importante cantidad de actividad de venta de autopartes y de vehículos robados y vamos a seguir investigando hasta que agotemos toda la información que hemos ido obteniendo.